Música Estoy mirando mi vida En el pastal de un charmito Y pasa mientras grito Las horas perdidas Los sueños marchidos Y están tus ojos fridos En el viejo del mar Dama de mis carros Recroche y olvido Condena y perdón Vuelven tus ojos lejanos Con el llanto de aquel día Pensar que tus sentidos Nos tomamos una culpa Que era mía Pensar que no te llamé Me dejé mientras sentabas Esperando Pensar que no te sigo Me reí cuando te fuiste llorando Y hoy que no vale mi vida Ni este tuyo de cigarros Recién sé que son de barro El desprecio y el reino Y así miriendo tu pena Noche y no te sigo Noche y noche con su voz Tocando ver en el mundo Bueno, darás Y no te de vicinity Lo ahora es su voz ¿ inside the air?" Con el llanto de aquel día Pensar que puse en tus manos una culpa Era mía Pensar que no te llamé Y en el aire que mientras estaba esperando Pensar que no te seguía Reír cuando te fuiste llorando Y hoy que no vale mi vida Ni este pucho de cigarro Recién sé que son de paz El despedicido y el temor